La batalla contra el hambre y contra la deuda externa y partiendo de ahí todos los demás derechos que tenemos a la justicia, a la verdad, a la libertad a todos los derechos que tenemos como seres humanos Pero la deuda externa y el hambre es el eje para que empezamos a vivir una democracia como tiene que ser que te atienda la salud, la educación, la vivienda, la cultura pero viene todo seguido después que salgamos de este flagelo que es la deuda externa ¡Gracias!